Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les hablo aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo una santilla loca, fresca, pero muy al estilo de Carmen Ochoa. Ustedes van a ver por qué, ¿ok? Porque mi sandía, el estilo fresca es que lleva agua fresca de sandía. Miren, aquí está, miren, casi se ve el juguito, está llenita, llenita y lleva hielo porque tenemos una bebida fresca y también tenemos la frota, las dos en uno. Pues nada, amigas y amigos, si les gusta cómo es que luce esta sandía loca, estilo fresca, muy al estilo Carmen Ochoa, pues nada, te invito a que sigas viendo el paso a paso. Ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón. Si tú apenas me estás mirando por primera vez, bienvenido o bienvenida. Quiero decirte que a mí me encantan hacer de todo tipo de recetas, sobre todo mexicanas, pero sobre todo para negocio, ya que es a lo que yo me dedico. Y estos son los ingredientes que voy a necesitar. Dos pepinos, tres naranjas, dos mangos, dos limones. Aquí tengo tres rebanadas de piña. Una jícama que solamente voy a ocupar la mitad. Ya también tengo la mitad de un coco ya en tiritas muy bien lavadito y limpio. Una piña loca, lo que lo destacan son los dulces, ok, todo este tipo de dulces que llevan. Entonces tenemos que tener cuidado qué tipo de dulces le ponemos, ya que unos son más caros que otros. Por ejemplo, estos son moreliates y son tiras de tejocote. Entonces, estas tiritas, por ejemplo, le puedes poner unas cinco o seis tiritas, ok. No le pongamos demasiado, demasiado, porque se ve muy saturado de dulces y a veces en vez de antojarse, se tapa todo a la fruta, ok. Y también voy a necesitar un paletón de estos de tamarindo. Uno de estos que se llama tamazo, también es de tamarindo. Este que también es dulce de tamarindo, pero es en forma de cucharón, así se llaman en el paquete. Aquí dice en el paquete, miren, chaca trozo, chaca chaca. Y solamente me costó 3.99 y los encuentran en la dulcería La Bonita. También tengo estos otros que se llaman chiripadas, también son dulces de tamarindo y están súper, súper riquísimos. También le vamos a estar poniendo más o menos como una media taza. Las famosas enchilocas, de esta le voy a poner tres. Salsagueti, un paquetito de estos. Serpentina, dos paquetitos. Voy a ocupar palillos y esta que dicen jabalina. También le voy a poner dos jabalinas. A mí me encanta ponerle este que dice cielito habanero, hot, porque es un poquito más picoso. Este no es tan picoso el tajín, pero le da buen sabor, así que a mí me gusta ponerle de los dos. El famoso chamoy nabolato, cinco estrellas, y lo encuentran en la dulcería La Bonita. Voy a estar necesitando dos tipos de salsa, esta que se llama la valentina y la botanera, de estos dos. Y pues nuestro ingrediente estrella, que lo encuentran en la dulcería La Bonita, ahí fue donde yo la compré, por solamente esta bolsa, dos noventa y nueve. Y contiene nuevecientos gramos, casi un kilo. Ok, este es uno de los ingredientes estrellas que no debe de faltar en una sandía o piña loca. Y pues bueno, amigas y amigos, si les gusta cómo es que va a quedar esta deliciosa sandía loca, por favor, no te pierdas el paso a paso. Ya saben, su amiga Carmen, que los quiere, un montón. Y vamos a cortar, amigas y amigos, miren, vamos a cortar muy bien la sandía, así como ven que lo estoy haciendo. Comenzamos cortando todo, todo lo que es aquí, miren amigas, alrededor. Y vamos a sacar en cuadritos la sandía. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le voy a agregar, miren, medio vaso de agua, así nada más. Queremos casi que esté como un tipo smoothie. Lo voy a tapar y lo voy a llevar a licuar. Y vamos a reservar. Y una vez que ya tenemos nuestra sandía, miren, así lista, listísima para rellenar, ahora sí, miren, vamos a agregar hielo. Por eso es el estilo que yo le llamo fresca. Ustedes van a ver ahorita por qué. Y una vez que ya agregamos el hielo, ahora vamos a agregar la sandía. jícana, pepino, mango, piña. Ahora le estoy poniendo coco Lo que estoy haciendo, ensartándole aquí a las ruedas de naranja Unos palillos Y las vamos a poner aquí, miren A ensartarlas aquí en los laditos Y una vez que ya agregamos las naranjas, ahora le vamos a poner los dulces Le ponemos las jabalinas Le vamos a poner las chakachacas Y por último le vamos a poner los trocitos de tejocote Los cacahuates japoneses Recuerden la sandía que molimos con azúcar Esto es lo que le va a dar al estilo Carmen Ochoa Ok, no piensen que nomás estoy inventando o algo No, 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 no Siempre he soñado que cuando yo tenga mi local, primeramente Dios, mi negocio Siempre he pensado que así es como yo quiero hacer mis sandías locas y piñas locas Es decir, una sandía loca pero estilo fresca Yo le preguntaría al cliente si la quiere el estilo fresca ¿Qué significa fresca? Miren, esto significa fresca Que va a llevar agua fresca de sandía abajo Si vieron que le puse hielo Y aparte de esta forma no se nos va tanto, tanta fruta Y una vez que ya agregamos, miren, está casi llenita de agua fresca de sandía Bien espesita con el hielo Para que a medida de que se va desbaratando El cliente le vaya tomando Ahora le vamos a agregar chamoy Chamoy al gusto, ok Miren nomás, salen las ciruelas Miren nomás, que ricura Ahí está Ahora le voy a agregar valentina Tajín Salsita botanera Me encanta, me encanta lo acidito de esta salsa Súper, súper deliciosa Chilito, este se llama cielito habanero Este es más picocito Solo un poquito Ahora lo que voy a hacer es primirle el limón Y por último le vamos a poner un popote súper largo Para poderle tomar al agua fresca Y pues bueno amigas y amigos Así fue como quedó esta deliciosa sandía loca Pero muy a mi estilo Sandía loca, fresca ¿Qué lo hace fresca? El agua fresca de sandía y el hielo Ok, pues nada amigas y amigos Espero que les haya gustado como preparé mi sandía loca Al estilo fresca y estilo Carmen Ochoa Muy deliciosa y muy barata para vender Ok, para que salga Porque si a ustedes le ponen un mango Le ponen otro pepino Y la llenan y la llenan de fruta En verdad no les va a salir para vender Así que de esta forma en que yo la preparé Con hielo y agua fresca No nos agarra tanta, tanta fruta Ok Bueno pues yo sé que quieren que pare de hablar Y que la probemos Así que vamos a probar Y pues bueno amigas y amigos Espero que les gusten las ideas que yo les traigo Este es un estilo muy diferente Puede ser al estilo fresca Puede ser así como la hice de sandía Agarrando sandía y licuando con azúcar y agua Y vaciándosela Ya tenemos estilo agua fresca de sandía Puede ser de tamarindo Puede ser también agua fresca de piña Puede ser también de mango Le quedaría y le iría espectacular Y eso hay que dar Yo si yo tuviera un local Así le daría opción al cliente Que escoja de los sabores que quiere el agua fresca Y ese sería sobre todo para el calor Y lo mejor aún Como lleva hielo y lleva agua fresca De esa manera no ocupamos ponerle más fruta Ya que la fruta es más cara Yo una piña loca de ese tamaño Si fuera en un local Esa fácil fácil Nos vale entre 12 a 15 dólares Dependiendo ¿Verdad? Porque ya ven que en una temporada Está más barata las frutas Que en otra Por ejemplo el mango te puede costar 3 dólares Pero muchas veces está en especial a 50 centavos Así que Ay dijera mi mamá Ay ustedes también en el agua de los camotes Dependiendo en qué país vivan En México por ejemplo No tengo idea cuánto valga una sandía loca Porque allá sale pues más barato Por ejemplo el mango se consigue más barato El tamarindo Todo eso pues es mucho más barato ¿Verdad? Bueno pues yo sé que No quieren que hable tanto Y quieren verme probar Así que vamos a probar Algo que también les quería comentar Es que también Pueden dar especiales A sus clientes Pueden dar especiales Mira nomás Yo sé que quieren que pruebe No sé ni qué probar primero Pero miren nomás ¿Qué tal el agua fresca primero? Esa nombre Sí Como que se revolvió con el chamoy Con el tajín Esta agua ya no es agua fresca Es agua fresca estilo pico de gallo Manguito Es como tener Un pico de gallo Así con todo esto dulcerío ahí Pero al mismo tiempo Un vaso de agua fresca al lado Así es Pero incluido en la sandía Mmm Coquito Realmente delicioso Anímate Si tienes negocio Anímate Estoy segura que esto va a ser un éxito Es que miren No ocupo el popote Porque aquí por medio de la jabalina Miren Realmente Delicioso Un pedacito de serpentina Un pedacito de serpentina Realmente delicioso Realmente delicioso Realmente delicioso Y chacachaca Realmente delicioso Piña Piña Realmente delicioso Anímense a prepararla La hacen así nada más para compartir en familia Un sabadito Un dominguito Mmm Miren Estilo de sandía loca Estilo fresca Para negocio Realmente Se los aseguro que les va a encantar Si te gustó Por favor Comparte el video Regálame un like Suscríbete Si aún no lo estás Déjame un comentario Puede que la próxima vez Te conteste tu comentario Bueno amigas y amigos Ya saben Su amiga Carmen Que los quiere Un montón Y te lo tienes que acabar Ay no 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 Como se antoja Otro traguito Te la cambio por un cantorito No No el piquetito Fue nomás en los cantaritos Déjame terminar de grabar De verdad Miguel por favor Dani Llévate a tu papá para allá No me dejas terminar de grabar No no quiero cantarito Miguel Eso nomás es el Mis amigas quieren saber Así que les traiga ahora Una margarita O un mojito O que más Que más Que más Podríamos traer Lo Hawái Tequila Sunrise Ay 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 ¿Qué? Otro se llama Sex on the Beach Pero mi estilo es Sex on the Table ¿Por qué? Oye De veras ¿Por qué se llama Sex on the Beach? Es Sex on the Playa Ajá Por eso ¿Por qué es Sex on the Playa Si te lo tomas en la mesa? Por eso yo le pongo Sex on the Table Sex on the Beach Sex on the Beach ¿Por qué? Ay mi hija Te andaba buscando ya rato ¿Para qué? Yo te llego ¿Tú me la vas a detener? Yo te la detengo ¿Sí? ¿Y me vas a ver comer? Sí No te vas a atorar Algo que les quería recomendar Amigas y amigos Es que no lo den muy caro Ya que si es mejor vender barato Y vender mucho De esa manera ganamos más Que vender caro Y ganar poco ¿Verdad? Especiales pues Dos por uno ¿Cómo dos por uno? Sí Pagas dos y te comes uno Ajá 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 Ajá